La plaza como Medellín me ha parecido excelente, de verdad que los scouts eran concurrencia, la organización del evento de parte de NBS excelente, el nivel de los jugadores ha estado muy bueno. Reunir esta cantidad de talento pienso que es un excelente logro de parte de NBS, que no es fácil reunir tanta cantidad y con buen nivel. Y los scouts pues complacidos, de verdad que he tenido la oportunidad de compartir con varios y han sido comentarios bien positivos. Nosotros como Latin Power, que somos una de las compañías que gracias a Dios hemos venido avanzando y creciendo, decidimos y elegimos que NBS debe ser una de nuestras plataformas de exhibición, ya que ha sido una plataforma que ha sido productiva para todos nosotros los agentes. De verdad que está todo servido para que tengamos un excelente evento, pues invito a todos los agentes, prospectos, scouts que estemos ahí con NBS.